Vamos a aprender ahora algunas palabras que se utilizan para preguntar en inglés, por ejemplo when significa cuando y se utiliza para preguntar sobre el tiempo, ya sea la hora, la fecha, el año o las estaciones. Puede ser otoño, en verano, en invierno, etcétera. What se utiliza para preguntar qué es algo o cuál. Si yo quiero decir cuál es tu nombre dices what is your name. Si quieres preguntar ¿qué es eso? What is that? Dices esto es un cuadrado, esto es un círculo. Square, circle, triangle, cube, hexagon, trapezium, rhombus, pentagon. Si quieres preguntar ¿por qué? Dices why. ¿Por qué lloras? Why, why. Si quieres decir la razón por qué lloras dices because, dices la causa del por qué. Because I'm sad. Porque estoy triste. Because I'm sad. Es muy importante que recuerdes esto porque es un error muy común en inglés. Why es para preguntar, because es para responder. En la misma palabra podemos ver because, cause es la causa, la causa del por qué. Si en inglés queremos preguntar ¿dónde es algo? Decimos where, where, where is, ¿dónde es? Where is your room? ¿Dónde es tu cuarto? Where is my book? ¿Dónde está mi libro? Where is, where is, where is, ¿dónde está? Si queremos preguntar ¿quién? ¿Quién? Decimos who, 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 who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? Who is she? ¿Quién es ella? Who is he? ¿Quién es él? Si queremos decir ¿de quién es esto? ¿De quién? ¿De quién? Decimos was, 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 ¿de quién? Hay varias formas de preguntar con how. How realmente significa cómo. Si quiero preguntar ¿qué tan alto, cómo de alto llega un avión? Yo digo how high, how high. La persona puede responderte 12 metros. ¿Qué? Si quieres preguntar ¿qué tan lejos es algo? Dices how far, how far. Si quieres preguntar ¿cuántas, cuántas cosas hay? Preguntas how many. How many apples. How many apples. ¿Cuántas manzanas? How many. O dice, cuando quieres preguntar ¿cuánto, cuánto? Dices how much, how much. ¿Cuánto quieres de sal? How much. ¿Cuánto quieres de, cuánto tienes de dinero? How much. Shhh. Y así sucesivamente. Si quieres preguntar ¿cuánto dura algo? Por ejemplo, el programa de televisión dices how long. ¿Qué tan, qué tanto dura ese programa? How long. How long. Fifty minutes. ¿Quieres preguntar ¿qué tan alto eres tú? Por ejemplo, dices how tall, how tall are you? ¿Qué tan alto eres? Soy un metro sesenta y tres. Ok, how tall. Si quieres descargar ejercicios, da clic en descargar. ¿Qué tan alto eres tú para la salud? ¿Qué tan alto eres tú y laameda que te ha GoldmanWowwовые ves a alguien. ¿Qué tan alto eres tú? ¿Qué tan alto eres tú? ¿Qué tan alto eres tú? ¿De dónde quieres dormir? ¿Con Largoel es un metro pulayı allá? ¿O, ¿No? ¿Por qué tan alto eres tú? ¿Qué tan alto eres tú álás tu de no tienen papel? ¿��as tú antes? Gracias. Gracias.